Oye Sergio, aquí la pregunta que a mí me salta es tú que tienes todo ahí, tu panel de control, tu planilla y que eres un hombre de números y que cuando analizas algo probablemente vea el número entre otras cosas, pero siempre mirando el número para tomar una decisión con todo lo que ha pasado, con los números que hiciste considerando también que tiene un gran grado de predictibilidad o sea, esto tú lo puedes seguir repitiendo bueno, hay un tema de estacionalidad en Chile, etc. pero también uno tiene esos números cuánto sube, cuánto baja, cuánto aumenta cuánto es como lo que hay cuando está abajo, etc. Entonces, tú ya que se te creó un modelo de negocios tienes tus propiedades, tienes las propiedades de estos 10 clientes ya sabes cómo generar estos leads ¿qué estás pensando en hacer con tu negocio de aquí para adelante? Por ejemplo, comprar más propiedades o seguir con las que tienes y seguir creciendo en el cliente ¿cómo es tu idea o proyección o plan para el futuro? Sí es una pregunta que me he hecho un par de veces ya y que en parte te la va guiando el mismo cliente porque por ejemplo, dentro de estos clientes que le estoy dando la reserva directa me dicen, ¿sabes qué? ya no quiero seguir con el corredor actual sino que quiero estar contigo que tú pudieras todo llave en mano entonces también sería como una especie de corretaje lo que me gustaría hacer sería seguir ampliando la cantidad de de dueños a los que tengo con este sistema en el que yo les soy como el estilo booking de ellos o sea, estos 10 clientes llevarlo a más llevarlo a más porque me ha sido muy rápido el poder escalarlo porque si yo lo hiciera por mi propia cuenta tendría que aumentar la cantidad de personal de aseo, por ejemplo y la logística entonces esta forma me libera ese tiempo para poder seguir captando más gente tú al encargarte de pasarle los clientes cerrados no te haces cargo del aseo ni la logística y eso claro te permite abarcar mucha mayor cantidad de clientes claro claro entonces por el momento claro me estoy manteniendo en el en la cantidad de departamentos que tengo porque también me gustaría compararlo cómo va en el flujo a lo largo del tiempo porque ahora yo tengo los datos de una temporada alta de un periodo también de que la gente pasó mucho tiempo en cuarentena y quería salir entonces hay que y las inversiones en propiedades también son a largo plazo entonces hay que analizarlo bien claro estás sigues ese camino y estás obteniendo datos de de mercado en su distinta digamos estacionalidad para tener más información para después tomar una decisión como más de largo plazo sí ahora por otro curso que que tomé en paralelo que bueno durante la pandemia también tomé cursos de turismo de de corfo de cercotec y y otros más que que pude obtener y ahí hicimos un estilo de de agencia donde le creamos el funnel a otra persona que era de eh ventas de la temporada de nieve en en los centros de esquí claro y que el punto eh alto son como tres a cuatro meses antes entonces ahora puede ser un buen momento también de abordarlos a ellos y comenzar a tener temporada todo el año para tener temporada alta todo el año y ahí lo hicimos completo hicimos la landing page hicimos la página de gracias la secuencia de email eh fue como bastante rico hacerlo también para otros no solo en el rubro inmobiliario o sea tiene que ver pero no era exactamente lo mismo no era un alojamiento en ese caso quería vender eh ticket de subida al a Farillones o al centro de esquí claro buenísimo entonces ando por ahí de de que me gustaría como en próximos pasos de diseñar funnels para otros en otras regiones por ejemplo eh porque también lo han pasado mal estás pensando como siempre ligado como a cierto rubro o actividad o ya te querés como abrir en principio me atrae harto el hecho de que esté ligado como al mundo del turismo o inmobiliario porque ahí es donde tengo más experiencia claro y donde más puedo tener el feeling de cómo es y qué decir y qué poner en la landing page claro entonces el copy claro y también cómo y si son sobre todo en el rubro inmobiliario eh el cómo hacer que la propiedad se venda de una manera más efectiva la parte visual y en los tours virtuales que también he podido hacer en 360 grados claro claro y sí disculpa que te interrumpa tenemos aquí un par de preguntas que podríamos responder y dice Matías Aravena dice que si el costo de los anuncios es 100% tuyo o también lo cobra a tus clientes yo creo yo me imagino la respuesta pero la idea es que que tú le digas sí en este caso es costo mío pero al final es tan eficiente tu campaña que da para que tú asumas ese costo y y no cobrarlo digo sí claro o sea no cobrarlo como directamente es que ya les mostré los números o sea los planes son 526 ejes o sea claro ya te voy a cobrar los anuncios son 5 dólares señor cliente claro aparte del 10% acá como dato por ejemplo yo estoy manejando entre 2.000 pesos diarios y lo máximo que he gastado son 6.000 pesos diarios 6.000 claro 6.000 pesos diarios o sea estás hablando de 8 dólares una cosa así oye aquí hay otra pregunta que dice que si todo lo que hiciste lo hiciste tú solo o tienes más gente en el equipo que te ayude solo yo claro y bueno en tus departamentos tú tienes este tema de personal de aseo sí tengo un equipo de aseo que que es de tus propiedades y el resto ha sido 100% tú has hecho todo claro ahora la página web el sistema de reserva el contacto con los clientes saco las fotos hago los tours virtuales hago las campañas buenísimo espectacular hoy está muy muy inspirador entonces para mí ha sido un crecimiento muy fuerte en lo que es la automatización entonces tenerlo porque me ha costado como salir a encontrar otra persona que sea como un socio que me puede ayudar a escalar entonces imagínense si son 8 propiedades más las otras 12 al final tienes 20 propiedades que tienes que gestionar y y una sola persona y yo no me dedico solamente a esto tengo mi trabajo de 8 a 6 como empleado normal ah también sí o sea que te gusta la plata oye qué bueno qué bueno buenísimo oye Sergio yo creo que que ya estamos por por hoy ha sido súper revelador inspirador y a mí me llama mucho la atención el modelo de negocio que se formó un encuentro espectacular y qué quisieras tú si es que quisieras decirle al público que estáis viendo aquí hay gente que son hay nuevos emprendedores hay gente que está con experiencia en otros rubros gente que ya inició su agencia gente que quiere iniciar una agencia qué les diría si abiertamente no necesariamente tema de agencia pero lo que tú quieras principalmente es comenzar a hacer las cosas porque si uno quiere el resultado hay que hacerlo hay que darse el tiempo y estudiar y prepararse para que si tienes alguna dificultad pregunta utiliza sobre todo acá con con Agustín y el equipo en el grupo de Facebook también haz las consultas uno no tenga miedo a realizarla y si tienes logro igual compártelo porque también ayuda a otras personas a que puedan ver de que si se puede y que te den feedback también la retroalimentación como yo lo mencioné en un principio cada vez estamos en los lives de preparación y yo estaba ahí dándole duro a cómo sacar el funnel entonces pero no saco nada con diseñar todo el funnel y tener una buena presentación si si no lo implemento acá estamos el podcast dice implementadores entonces es hay que hacerlo para tener resultados no importa si no es perfecto el inicio el mío no era perfecto el inicio todavía lo sigo corrigiendo pero hay que partir hay que tener el dato para poder mejorar y y bueno ten presente cuál es tu momento por ejemplo mi momento era la temporada estival que es el fuerte es donde normalmente se hace la venta del año entonces te has preguntado cuál es tu venta del año es este tu momento y y si no qué estás haciendo porque podría ser tu momento pero tienes que hacerlo ya la única forma de saberlo es implementándolo claro exacto buenísimo ya saben muchachos hacerlo como dicen por ahí acción imperfecta pero acción al fin y al cabo así que bueno sergio yo te quiero agradecer por tu tiempo agradecer por que nos haya contado la historia nos haya revelado los números ahí estás con tu hijito y nada quería agradecerte estoy seguro que esto fue de mucha inspiración para varios especialmente los que están en el rubro inmobiliario vieron cómo se dio un gran negocio también los que están ahí en en la trinchera digamos que voy no voy voy no voy lo hago no lo hago ahí está el consejo de Sergio hágalo como sea pero hágalo así que eso es pues Sergio muchas gracias y nos vemos en la cima dale muchas gracias muchas gracias y a seguir con todo seguiremos en contacto ahí así que no seguiremos en contacto bueno Sergio voy a pasar yo aquí una información y nos estamos viendo muchas gracias que estés bien fue un ganador fue un ganador bueno amigos ahí estábamos con Sergio González vieron el caso de él como como en su negocio inmobiliario de riendos diarios pasó a transformarse además de mantener el negocio inmobiliario a tener una cartera de clientes a los cuales les provee prácticamente ventas cerradas y como creó un modelo de negocio no sé si 100% nuevo porque de repente hay otras empresas que lo hacen pero cómo se le creó un negocio de agencia en torno al mundo inmobiliario que es su expertiz y lo que él está explotando hoy día de muy fuerte apalancándose en sus conocimientos y experiencia inmobiliaria así que bueno ese ha sido el podcast del día de hoy amigos y amigas espero que les haya gustado y recuerden que aquí en el link que está abajo en este momento que estoy aquí apuntando que dice creatoagencia.co puedes tú entrar ahí e iniciar tu propio camino para transformarte en un implementador de éxito ¡Suscríbete al canal!